hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 17 torneo apertura en liga mx 2022 puebla se enfrentará a la américa la franja llega a este juego tras derrotar 2 a 1 frente a pumas mientras que las águilas vienen de un triunfo de 2 a 1 ante chivas de guadalajara este compromiso está programado para el día viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche hora central de la ciudad de méxico el futbolista ángel di maría sólo estaría una temporada en la juventus el argentino firmó contrato por la juve sólo por una temporada y según medios italianos el atacante no tiene plan este quedarse por más tiempo según la gaceta de ellos por indicó que di maría ya tienen las maletas preparadas al igual que otros futbolistas del plantel bianconero si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo